Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bueno, si me veis así con una cara un poco un poco pachucha, he estado unos días sin grabar, de hecho el vídeo que colgó de ayer de los Sims, ya lo había grabado hace unos días porque bueno, al final me han descubierto que era lo que tenía en la tripa y estoy en el tratamiento que va a durar una semana y los dos, tres primeros días han sido un poco duros ahora yo estoy, ya estoy a la mitad y ya estoy mejor, la verdad y bueno, ya puedo jugar y ya puedo hacer otras cosas como, por ejemplo instalar un montón de mods que he estado también estos días ya que no podía grabar, porque digo, voy a probar cositas veis que tengo el Doggy's Talents veis que tengo un indicador de daño luego tenemos el Creatures, ¿vale? y luego el Millenair y el Race Minimap que son cosas que me habíais pedido vamos a ver un poco en qué consiste, vamos a crear un mundo nuevo vamos a llamarlo mods, vamos a poner en modo creativo porque os voy a enseñar un poquillo el rollo y vamos a hacer que se cargue cargate lo malo lo malo básicamente lo que os quiero contar mientras se genera el terreno es que por ejemplo si queréis que tengamos todos estos mods que ahora mismo os voy a enseñar se me ha bugueado el mapa hola ya está vale si queréis que tengamos todos estos mods que ahora os voy a enseñar en Coalant o sea hay hay que renunciar a algunas cosas una de ellas es a los conejos de la versión 1.8 bueno todo lo que os conté que tiene la 1.8 pues hay que renunciar a ello pero sin embargo pues o sea si bueno me va con un poco de lag con tantos mods instalados sinceramente pero mira veis que hay osos además me sale arriba a la izquierda que animal es cuanta vida tiene aquí hay un panda este panda mire está sentado en el agua eee que pasa y eso tendríamos que renunciar a los conejos de la 1.8 pero también hay conejos en el Creatures solo que no sé muy bien como funcionan esto que es deer es como una especie de Bambi ¿no? he estado ahí un poco atrapado estoy en modo creativo ¿qué hostias? ¡Vuela! ¡Wooey! ok vale cuando vuelo como voy mira mira un conejo son un poco más feos que los de la 1.8 sinceramente ay 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 que la lío que la lío vale vale con la X se pone y se quita el mapa ok y el mapa bueno sabéis como funciona ¿no? el el minimaps es que acabo de perder el conejo lo he perdido ¡Conejo! ¿Conejo? ¡Conejo! ¡Aaah! ahí está ¡Bitch! ¡Tú vayas! ¡Tú vayas! estos son conejos mira un conejo baja Dios mío es que van van muy locos los del Creatures saltan un montón ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! en fin realmente no renunciaríamos a los conejos porque veis que hay otros conejos pero bueno tendría que hacer bastantes remodelaciones porque al pasar de la 1.8 a la 1.7.10 pues me desaparecería todo y tendría que dejar más o menos todo como lo tengo es un poco de trabajo pero que si os apetece yo me dedico un día a hacerlo me voy a quedar aquí al lado de este panda para enseñaros el resto de mods aquí bueno aquí podéis ver todo el inventario del Creativo Normal y si me voy hacia aquí me sale el inventario del Mod Creatures del Millenair y del Doggy's Talent que son los tres los tres mods que tengo instalados que que añaden cosas al mundo que digamos porque luego los otros dos son el indicador que sale arriba a la izquierda y el minimapa que sale arriba a la derecha entonces entonces lo que os quiero enseñar ahora mismo es bueno vamos a empezar por el Doggy's Talent que creo que os va a encantar es de mis favoritos y no el favorito de lo que he instalado y vamos a coger objetos vale bueno espera me los voy a coger por orden se pueden hacer camas esto sería la cama de los perros y bueno puedes hacer diferentes camas luego tienes esto es el cuenco de comida de los perros que digamos entonces yo si me voy a buscar comida a buscar comida se supone que si la pongo aquí los perros vienen a comérsela ahí está vale voy a vamos a probar ahí hay un lobo dos lobos tres lobos vale de momento voy a hacer tres lobos solamente y vamos a coger pues para adiestrarlos este este mod solamente sirve para lobos que tú tienes que sean tuyos que digamos vale entonces no estoy encontrando ahora mismo los huesos entonces con los huesos sabéis que bueno pues le das huesos hasta que es tuyo este ya es nuestro vemos que es un lobo salud 20 de 20 aquí tenemos el otro lobo siéntate y por último el último lobo vete pa' acá morero vete haz de ba haz de ba viale 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 uy que ha bastado con un hueso eres manso me levanta el culo que hay hay un jabalí saltando en un árbol yey si si soy un jabalí bueno en fin es que este puto panda no puedo con él vamos a traerlos para acá ahora digamos que son nivel 0 son nuestros pero son nivel 0 entonces sentaros majos que se puede hacer con el doggies este que digamos con este mod entonces tú le empiezas a dar huesos de estos que te los tienes que craftear y no es nada fácil craftear cada uno de estos huesos pero bueno supongamos que vamos sobrados conseguimos craftear millones de huesos y veis que abajo cuando le damos uno de estos huesos pone level up o sea ha subido de nivel muy bien ahora digamos que es nivel 1 le damos 20 huesos y va a subir hasta nivel 20 20 huesos de este mismo tipo cuando terminamos nos dice este perro ya no puede subir más de nivel con este tipo de hueso que digamos entonces empezaríamos a darle con el siguiente hueso que es más difícil de craftear más difícil de conseguir las cosas etc luego seguiríamos con el otro otros 20 niveles llegaríamos a nivel 60 y por último este hueso que es para llegar ya a nivel definitivo vamos vamos bien congratulations your dog vamos que hemos llegado al último y vemos que se ponen ahí como unas motitas de ender muy chulas a su alrededor entonces lo que necesitamos ahora es un palo para entrar en el menú del dobbies necesitamos un palo que podemos hacer cuando nuestro este o sea realmente lo podemos hacer a partir del nivel 1 lo que pasa es que claro en nivel 1 pues podrás subirle algunas habilidades y a nivel definitivo pues le puedes subir un montón ¿qué hace cada habilidad? pues la verdad es que no me acuerdo de todas porque además están todos en inglés y es un poco coñazo pero o sea hay de todo o sea desde que te proteja este significa que puedes montar encima de él vamos a subírselo al máximo y os lo enseño fisher dog significa que se mete al agua y te saca peces que te rescata pest fighter poison fan que es que envenena happy eater es que come y le rinde más que digamos poopy eyes si no me equivoco es que se va a los aldeanos y les pone ojitos ¿vale? para que le den regalos creepy sweeper es que te avisa gruñe sabéis que los lobos no atacan a los creepers pero con esto activado creo que si llega a nivel 5 creo que ya pueden atacar a creepers y antes de que lleve a nivel 5 te avisa gruñe para si hay algún creeper cerca pero bueno si tenéis curiosidad pues os explico en otro vídeo más detenidamente o podéis buscar lo que hace cada uno de estas cosas este te ayuda shipper dog significa que eres como un perro pastor bed finder te lo pones encima de la cabeza y encuentra tu cama o te pone la distancia a la cual está tu cama hellhound es que hace ataca y quema a los enemigos black belt pues a ver vale que hace ataques críticos no sé te lo puedes un poco configurar como a ti te guste pues te gusta que pesque que te avise de los creepers que envenena a los demás que les queme y que les ponga ojitos a los aldeanos pues lo que tú quieras puedes subirles un montón de un montón de cosas cuando está a nivel máximo venga va vamos a probar a nivel máximo lo que lo que podemos hacer 3, 6, 7, 8 vale bueno pues eso básicamente sería lo básico luego hay más cosas por aquí podemos decirle que sea un perro dócil que sea un perro pues que yo que sé pues que que duerma que coma vale que esté rondando por ahí tactical te sigue pero creo que no ataca no ataca eso es agresivo es que te sigue y ataca a todo lo que tú ataques y berserker es como el super definitivo es que te sigue y encima va atacando a todo lo que se encuentra a su camino que está muy loco entonces vamos a dejarlo en wandering de momento y vamos a ver estas dos cosas que nos quedan por explicar que es doggy tex eso es el collar el color del collar no lo estáis viendo ahora que vamos cambiando pero en cuanto salgo de aquí se ha hecho de noche y lleva un collar rosa muy bien estupendo pues bueno vale y ha hecho que sea de día pues bueno lo que os contaba aquí podéis ver pues que le va cambiando el collar este es bastante gracioso y luego aquí si queréis que obedezca o no a otra gente y por último aquí le ponemos el nombre por ejemplo chisme chisme va a ser tu nombre y arriba te sale el modo en el que está que está en wandering y la vida que tiene que son 75 me parece que es la vida que tiene juraría que es la vida que tiene por aquí hay pescados que me han sacado estos que tienen lo de Fisher y tal y bueno por ejemplo tú pues te vamos a poner Max Max yeah y a ti te vamos a poner Rodolfo y ya está y por último os voy a enseñar para que sirven las tijeras y otra otra par de cositas y ya está si queremos soltar a un lobo que sea nuestro tiene que estar adiestrado o sea tenemos que ya que poder entrar este solamente es nivel 4 para que porque solo os quería enseñar esto entonces cogemos collar cheers le cortamos el collar y vuelve a ser libre ¿verdad? te llamas soltar pero ya no eres nuestro eres libre you are free free esto de aquí es para crear lobos adiestrados ¿vale? sin tener que hacer o sea sin tener que adiestrarles que digamos los creas adiestraditos ya y por último aquí tenemos el throw bone vamos a probarlo el throw bone es básicamente esto porque ah llevo uno encima de la cabeza vale se me había olvidado vale para quitarlo habéis visto tienes que darle encima con el hueso en el botón derecho es que con un hueso en la mano si le das al lobo se te pone encima de la cabeza y bueno pues es gracioso puedes ir con el lobo encima de la cabeza por ahí me lo llevo y si queremos que se vaya pues entonces hacemos clic derecho con el con el hueso en la mano y listo vale estos lobos bueno están adiestrados pero tienen poco nivel vale entonces lo que voy a hacer es levántate levántate a ver tengo que levantarte de otra forma levántate tú levántate tú y por último este hueso que se llama brinding bone vale que se craftea de forma diferente a los demás le das uno a cada uno de tus lobos domesticados para que se apareen y lógicamente tengan un lobito ahí está el lobito hola lobito que mono eres creo que tiene collar si el lobito sale ya adiestrado no puede aprender nada hasta que crezca pero ya está adiestrado entonces lo que os quería enseñar el throwball este venga va tiras el hueso y se supone que van corriendo los que no están sentados a por él lo cogen y te lo traen es una chorrada pero es guay poder jugar con ellos te lo traen lleno de babas por cierto lo coges está lleno de babas lo tienes que sacudir lo sacudes y ya puedes volverlo a tirar ala corred hijos míos el pequeño no sabe que hace que estás haciendo con tu vida que estás haciendo con tu life tienes más cabeza que cuerpo yo creo que te vas a caer de morros te pesa mucho el cuerpo en la chaza que monos y en eso básicamente consiste este mod que me encanta nada no sé yo creo que es bastante entretenido este mod nos puede dar juegos si os gustan los animales como a mí pues tanto el de creatus como el de los lobitos me encanta y luego me voy a ir volando vamos a ir volando que luego estos creo que se teletransportan vamos a ir volando a ver si os puedo enseñar el último mod el quinto y último mod tú vas andando por ahí y te pone nueva aldea encontrada tipo milfai de cultura maya está a 175 metros al noroeste y ahí la vemos y bueno si vamos a estas a estas aldeas que digamos podemos hacer bastantes cosas la verdad es que este es el mod más complicado no os lo voy a explicar porque no me entero de nada pero está curioso y os lo voy a enseñar un poquito por encima el que os quería enseñar sobre todo es el de los lobos pero este es que es una pasada o sea aquí vemos que tienen minas creadas que hay un tío currando que se llama Teper de Lejantepan y está minando en su estado y vamos que locura es esta que locura es esta a ver vuela vuela vamos a entrar en esta casa volando hola y ves puedes hablar con ellos si te pone primer logro primer contacto no se que hablan idiomas extraños a veces hablan francés hay cosas que están en castellano pero yo que sé como son pueblos extraños pues yo no sé tienes que encontrar al jefe al jefe de la tribu y él te dice que puede construir edificios por ti cosas así pero tienes que tener buena reputación tienes que ir haciéndoles favores y demás entonces los cofres también tienen dueño cofre grande cerrado desde Kuljalap pues si vas a Kuljalap y lo matas luego puedes cogerle las cosas del cofre pero antes no este ni siquiera puedo abrirlo y este también es de Kuljalap y aquí está Kuljalap que es un vendedor y te dice vendemos pared de tierra no sé qué oro tal un montón de cosas nuevas hay guau no sé qué es y compramos todas estas cosas y tú les das cosas de las que compran luego te dan dinero y con el dinero propio de este mod puedes comprarles cosas no sé es todo es todo una es una movida es una movida este mod muy tocha a ver si es este ya tiene pinta de jefe de aldea sí dice Nachkonkuich o sea tiene nombres bastante ojo es el líder de la aldea su estatus extranjero no hemos visto a nadie con este color de piel estaremos atentos no se fían mucho hay otros que te ponen sois todos bienvenidos hasta nuevo aviso cosas así a este no le gusta mi color de piel porque soy ucoala y te dice construcciones disponibles y ahora mismo no hay ninguna disponible pero bueno mi reputación no es suficiente para comprar pregaminos plantas conocidas de esta cultura no sé te va contando un poco hay seis páginas y te va explicando las relaciones la cultura no sé qué la reputación que tienes tú no sé es una movida este mod la verdad lo he instalado porque si nos encontramos aldeas por ahí puede estar gracioso y ahora mira todos los perros que me vienen detrás y ahora viene la gran pregunta que es a ver si queréis que instalemos estos mods en Coalant si instalamos estos mods en Coalant pues eso voy a tener que trabajar un poquillo caballos hay estos son los normales los de los de toda la vida los del minecraft propio entonces los caballos no los perderíamos sí que perderíamos los conejos nativos de la 1.8 pero pero bueno en principio no me importa mucho porque no sé hay otros conejos o si queréis pues seguimos con Coalant 1.8 y ya creo otra otra serie de pues con la 1.7.10 vamos corred hijos míos que moros en fin espero que os haya gustado este vídeo estos son los 5 mods favoritos de los que he instalado y y nada me quedo aquí jugando con los lobos y decidme que queréis que hagamos si nos instalamos en Coalant o si no voy a estar unos días currando si me decís que sí y si no pues seguimos en Coalant 1.8 y ya me decís si queréis que creemos una serie aparte con los mods si me vais a decir algún mapa para jugar con los mods o que queréis que hagamos vale todo todo comentario es bienvenido dejármelo abajo y yo ya sabéis que siempre los leo los considero y hago lo que mejor creo que es para el canal y nada más hasta el siguiente vídeo os quiero un huevo un abrazo de Koala jagur hey yo suscríbete a mi canal bitch chau 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 chau